Horas de lucha. Manuel González Prada. Nuestros indios. Capítulo I. Los más prominentes sociólogos consideran la sociología como una ciencia en formación y claman por el advenimiento de su Newton, de su Lavoisiei o de su Laiel, sin embargo, en ningún libro pulula tanta afirmación dogmática o arbitraria como en las obras elaboradas por los herederos o epigones de Conte. Puede llamarse a la sociología no sólo el arte de dar nombres nuevos a las cosas viejas sino la ciencia de las afirmaciones contradictorias. Si un gran sociólogo enuncia una proposición, estemos seguros que otro sociólogo no menos grande aboga por la diametralmente opuesta. Como algunos pedagogos recuerdan a los preceptars de Escribe, así muchos sociólogos hacen pensar en los médicos de Moliere, Levón y Tarde no andan muy lejos de Diafoirus y Purgón. Citemos la raza como uno de los puntos en que más divergen los autores. Mientras unos miran en ella el principal factor de la dinámica social y resumen la historia en una lucha de razas, otros reducen a tan poco el radio de las acciones étnicas que repiten con Durkheim, no conocemos ningún fenómeno social que se haya colocado bajo la dependencia incontestable de la raza. Novikov, sin embargo de juzgar exagerada la opinión de Durkheim, no vacila en afirmar que la raza, como la especie, es, hasta cierto punto, una categoría subjetiva de nuestro espíritu, sin realidad exterior, y exclama en un generoso arranque de humanidad, todas esas pretendidas incapacidades de los amarillos y los negros son quimeras de espíritus enfermos. ¿Quién se atreva a decir a una raza, aquí llegarás y de aquí no pasarás, es un ciego y un insensato? ¿Cómo da invención la etnología en manos de algunos hombres? Admitida la división de la humanidad en razas superiores y razas inferiores, reconocida la superioridad de los blancos y por consiguiente su derecho a monopolizar el gobierno del planeta, nada más natural que la supresión del negro en África, del piel roja en Estados Unidos, del tagalo en Filipinas, del indio en el Perú. Como en la selección o eliminación de los débiles e inadaptables se realiza la suprema ley de la vida, los eliminadores o supresores violentos no hacen más que acelerar la obra lenta y perezosa de la naturaleza, abandonan la marcha de la tortuga por el galope del caballo. Muchos no lo escriben, pero lo dejan leer entre líneas, como Pearson cuando se refiere a la solidaridad entre los hombres civilizados de la raza europea frente a la naturaleza y la barbarie humana. Donde se lee barbarie humana tradúzcase hombre sin pellejo blanco. Mas, no solo se decreta ya la supresión de negros y amarillos, en la misma raza blanca se opera clasificaciones de pueblos destinados a engrandecerse y vivir y pueblos condenados a generar y morir. Desde que De Molins publicó su libro Aquatient La Superiorité des Anglo-Saxons 3 ha recrudecido la moda de ensalzar a los anglosajones y deprimir a los latinos. Aunque algunos latinos pueden llamarse tales, como Atahualpa Gallego y Moctezuma Provenzal. En Europa y América asistimos a la florescencia de muchas casahandras que viven profetizando el incendio y desaparición de la nueva Troya. Algunos pesimistas, creyéndoselos. 2 Este artículo no formaba parte de la primera edición de Horas de Lucha. Lo hemos incluido en esta porque consideramos que las ideas expresadas en él armonizan con el espíritu de la obra. Conviene, sin embargo, advertir que el autor no concluyó Nuestros Indios, ni mucho menos llegó a corregir definitivamente las páginas que había esbozado. Y hemos decidido publicarlo así, respetando el estilo espontáneo del autor, antes que aportar modificaciones en que la buena intención no habría sabido siempre disculpar la torpeza, para no privar al público de conocer la opinión del autor sobre tema de tanta importancia nacional. A DGP3 Don Víctor Arreguine le ha contestado con el libro en que consiste la superioridad de los latinos sobre los anglosajones, Buenos Aires, 1900. Según Arreguine, la larga obra del señor de Molins, ampliación de un capítulo de Taine sobre la educación inglesa, en lo que tiene ella de bueno, antes que obra de imparcial serenidad, es un alegato anglómano con acentuado sabor a conferencia pedagógica, no obstante lo cual ha turbado a muchos cerebros latinos con lo que llamaremos mareo de la novedad. Deucaliones del próximo diluvio y hasta los superhombres de Nietzsche, juzgan la desaparición de su propia raza como si se tratara de seres prehistóricos o de la luna. No se ha formulado pero se sigue una axioma, crímenes y vicios de ingleses o norteamericanos son cosas inherentes a la especie humana y no denuncian la decadencia de un pueblo, en cambio, crímenes y vicios de franceses o italianos son anomalías y acusan de generación de raza. Felizmente Oscar Wilde y el general MacDonald no nacieron en París ni la mesa redonda del emperador Guillermo tuvo sucesiones en Roma. Nos parece inútil decir que no tomamos en serio a los dilettanti como Paul Bourgett ni a los fumistes como Maurice Barrés, cuando fulminan rayos sobre el cosmopolitismo y lloran la decadencia de la noble raza francesa, porque la hija de un conde sifilítico y de una marquesa pulmoníaca se deja seducir por un mocetón sano y vigoroso pero sin cuarteles de nobleza. Respecto a Monsicur Gustave Le Bon, le debemos admirar por su vastísimo saber y su gran elevación moral, aunque representa la exageración de Spencer, como Max Nordau la de Lombroso y a Ekel la de Darwin. Merece llamarse el bousué de la sociología, por no decir el Torquemada Daniel Herodes. Si no se hiciera digno de consideración por sus observaciones sobre la luz negra, diríamos que es a la sociología como el doctor Sangredo es a la medicina. Le Bon nos avisa que de ningún modo toma el término de raza en el sentido antropológico, porque, desde hace mucho tiempo, las razas puras han desaparecido casi, salvo en los pueblos salvajes, y para que tengamos un camino seguro por donde marchar, decide, en los pueblos civilizados, no hay más que razas históricas, es decir, creadas del todo por los acontecimientos de la historia. Según el dogmatismo le Boniano, las naciones hispanoamericanas constituyen ya una de esas razas, pero una raza tan singular que ha pasado vertiginosamente de la niñez a la decrepitud, salvando en menos de un siglo la trayectoria recorrida por otros pueblos en tres, cuatro, cinco y hasta seis mil años. Las 22 repúblicas latinas de América 4 dice en su sichologie du socialisme, aunque situadas en las comarcas más ricas del globo, son incapaces de aprovechar sus inmensos recursos. El destino final de esta mitad de América es regresar a la barbarie primitiva, a menos que los Estados Unidos le presten el inmenso servicio de conquistarla. Hacer bajar las más ricas comarcas del globo al nivel de las repúblicas negras de Santo Domingo y Haití, he ahí lo que la raza latina ha realizado en menos de un siglo con la mitad de América. A Levón le podrían arguir que toma la erupción cutánea de un niño por la gangrena senil de un nonagenario, la hebefrenia de un mozo por la locura homicida de un viejo. Desde cuando las revoluciones anuncian decrepitud y muerte. Ninguna de las naciones hispanoamericanas ofrece hoy la miseria política y social que reinaba en la Europa del feudalismo, pero a la época feudal se le considera como una etapa de la evolución, en tanto que a la era de las revoluciones hispanoamericanas se le mira como un estado irremediable y definitivo. También le podríamos arguir colocando a Levón el optimista frente a Levón el pesimista, como quien dice a San Agustín el obispo contra San Agustín el pagano. Es posible, afirma Levón, que tras una serie de calamidades profundas, de trastornos casi nunca vistos en la historia, los pueblos latinos, aleccionados por la experiencia, tienten la ruda empresa de adquirir las cualidades que les falta para de ahí adelante lograr buen éxito en la vida. Los apóstoles pueden mucho porque logran transformar la opinión, y la opinión es hoy reina. La historia se halla tan llena de imprevisto, el mundo anda en camino de sufrir modificaciones tan profundas, que es imposible prever hoy el destino de los imperios. Si no cabe prever la suerte de las naciones como anuncia la muerte de las repúblicas hispanoamericanas. Lo que pueden realizar en Europa los imperios latinos, no podrán tentado en el nuevo mundo las naciones de igual origen. O habrá dos leyes sociológicas, una para los latinos de América y otra para los latinos de cuatro de donde saca el autor esas veintidós repúblicas. No hay aquí un error tipográfico porque en una nota de la página cuarenta escribe, Il faut ignore de une fa con bien complete l'histoire de Saint-Domingue, de Haití, Pselades vint deux republiques hispanoamericanes et pselades et tatsunis. Europa. Quizá, pero, felizmente, las afirmaciones de Le Bon se parecen a los clavos, las unas sacan a las otras cinco. Se ve, pues, que si Augusto Comte pensó hacer de la sociología una ciencia eminentemente positiva, algunos de sus herederos la van convirtiendo en un cúmulo de divagaciones sin fundamento científico. Capítulo 2. En la lucha de razas, Luis Gumplovis dice, Todo elemento étnico esencial potente busca para hacer servir a sus fines todo elemento débil que se encuentra en su radio de potencia o que penetre en el 6. Primero los conquistadores, enseguida sus descendientes, formaron en los países de América un elemento étnico bastante poderoso para subyugar y explotar a los indígenas. Aunque se tache de exageradas las afirmaciones de las casas, no puede negarse que merced a la avarienta crueldad de los explotadores, en algunos pueblos americanos el elemento débil se haya próximo a extinguirse. Las hormigas que domestican pulgones para ordeñarles, no imitan la imprevisión del blanco, no destruyen a su animal productivo. A la fórmula de Gumplovis conviene agregar una ley que influye mucho en nuestro modo de ser, cuando un individuo se eleva sobre el nivel de su clase social, suele convertirse en el peor enemigo de ella. Durante la esclavitud del negro, no hubo caparaales más feroces que los mismos negros, actualmente, no hay quizá opresores tan duros del indígena como los mismos indígenas españolizados e investidos de alguna autoridad. El verdadero tirano de la masa, el que se vale de unos indios para esquilmar y oprimir a los otros es el encastado, comprendiéndose en esta palabra tanto al cholo de la sierra o mestizo como al mulato y al zambo de la costa. En el Perú vemos una superposición étnica, excluyendo a los europeos y al cortísimo número de blancos nacionales o criollos, la población se divide en dos fracciones muy desiguales por la cantidad, los encastados o dominadores y los indígenas o dominados. Cien a doscientos mil individuos se han sobrepuesto a tres millones. Existe una alianza ofensiva y defensiva, un cambio de servicios entre los dominadores de la capital y los de provincia, si el gamonal de la sierra sirve de agente político al señorón de Lima, el señorón de Lima defiende al gamonal de la sierra cuando abusa bárbaramente del indio. Pocos grupos sociales han cometido tantas iniquidades ni aparecen con rasgos tan negros como los españoles y encastados en el Perú. Las revoluciones, los despilfarros y las bancarrotas parecen nada ante la codicia glacial de los encastados para sacar el jugo a la carne humana. Muy poco les ha importado el dolor y la muerte de sus semejantes, cuando ese dolor y esa muerte les ha rendido unos cuantos soles de ganancia. Ellos diezmaron al indio con los repartimientos y las mitas, ellos importaron al negro para hacerle gemir bajo el látigo de los caparales, ellos devoraron al chino, dándole un puñado de arroz por diez y hasta quince horas de trabajo, ellos extrajeron de sus islas al kanaka para dejarle morir de nostalgia en los galpones de las haciendas, ellos pretenden introducir hoy al japonés, siete el negro parece que disminuye, el chino va desapareciendo, el kanaka no ha dejado huella, el japonés no da señales de prestarse a la servidumbre, más que da al indio, pues trescientos a cuatrocientos años de crueldades no han logrado exterminarle el infame se encapricha en vivir. Cinco acaba de afirmar que los apóstoles pueden mucho porque logran transformar la opinión, etc. En las páginas 451 y 452 expresa lo contrario, nos pensé es, etc. 6 Traducción anónima de la España moderna, Madrid. 7 Cuando en el Perú se habla de inmigración, no se trata de procurarse hombres libres que por cuenta propia labren el suelo y al cabo de algunos años se conviertan en pequeños propietarios, se quieren introducir parias que enajenan su libertad y por el mínimo de jornal proporcionen el máximo de trabajo. Los virreyes del Perú no cesaron de condenar los atropellos ni ahorraron diligencias para lograr la conservación, buen tratamiento y alivio de los indios, los reyes de España, cediendo a la conmiseración de sus nobles y católicas almas, concibieron medidas humanitarias o secundaron las iniciadas por los virreyes. Sobraron los buenos propósitos en las reales cédulas. Ignoramos si las leyes de Indias forman una pirámide tan elevada como el Chimbaras o U, pero sabemos que el mal continuaba lo mismo, aunque algunas veces hubo castigos ejemplares. Y no podía suceder de otro modo, oficialmente se ordenaba la explotación del vencido y se pedía humanidad y justicia a los ejecutores de la explotación, se pretendía que humanamente se cometiera iniquidades o equitativamente se consumara injusticias. Para estirpar los abusos, habría sido necesario abolir los repartimientos y las mitas, en dos palabras, cambiar todo el régimen colonial. Sin las faenas del indio americano, se habrían vaciado las arcas del tesoro español. Los caudales enviados de las colonias a la metrópoli no eran más que sangre y lágrimas convertidas en oro. La república sigue las tradiciones del virreinato. Los presidentes en sus mensajes abogan por la redención de los oprimidos y se llaman protectores de la raza indígena, los congresos elaboran leyes que dejan atrás a la declaración de los derechos del hombre, los ministros de gobierno expiden decretos, pasan notas a los prefectos y nombran delegaciones investigadoras, todo con el noble propósito de asegurar las garantías de la clase desheredada, pero mensajes, leyes, decretos, notas y delegaciones se reducen a jeremiadas hipócritas, a palabras. Sin eco, a expedientes manoseados. Las autoridades que desde Lima imparten órdenes conminatorias a los departamentos, saben que no serán obedecidas, los prefectos que reciben las conminaciones de la capital saben también que ningún mal les resulta de no cumplirlas. Lo que el año 1648 decía en su memoria el marqués de Mancera, debe repetirse hoy, leyendo gobernadores y hacendados en lugar de corregidores y caciques, tienen por enemigos estos pobres indios la codicia de sus corregidores, de sus curas y de sus caciques, todos atentos a enriquecer de su sudor, era menester el celo y autoridad de un virrey para cada uno, en fe de la distancia se trampea la obediencia, y ni hay fuerza ni perseverancia para proponer segunda vez la que ex a 8 el trampearla. Obediencia vale mucho en boca de un virrey, pero vale la declaración escapada a los defensores de los indígenas de Chucuito 9. No faltan indiófilos que en sus iniciativas individuales o colectivas proceden como los gobiernos en su acción oficial. Las agrupaciones formadas para libertar a la raza irredente no han pasado de contrabandos políticos abrigados con bandera filantrópica. Defendiendo al indio se ha explotado la conmiseración, como invocando a Tacna y Arica se negocia hoy con el patriotismo. Para que los redentores procedieran de buena fe, se necesitaría que de la noche a la mañana sufrieran una transformación moral, que se arrepintieran al medir el horror de sus iniquidades, que formaran el inviolable propósito de obedecer a la justicia, que de tigres se quisieran volver hombres. Cabe en lo posible. Entretanto, y por regla general, los dominadores se acercan al indio para engañarle, oprimirle o corromperle. Y debemos rememorar que no sólo el encastado nacional procede con inhumanidad o mala fe, cuando los europeos se hacen rescatadores de lana, mineros o hacendados, se muestran buenos exactores y magníficos torsionarios, rivalizan con los antiguos encomenderos y los actuales hacendados. El animal de pellejo blanco, nazca donde nazca, vive aquejado por el mal del oro, al fin y al cabo cede al instinto de rapacidad. 8 Memorias de los virreyes del Perú, Marqués de Mancera y Conde de Salvatierra, publicadas por José Toribio Polo. Lima, 1899. 9 La raza indígena del Perú en los albores del siglo XX. Página B, segundo folleto. Lima, 1903. Capítulo 3. Bajo la república sufre menos el indio que bajo la dominación española. Si no existen corregimientos ni encomiendas, quedan los trabajos forzosos y el reclutamiento. Lo que le hacemos sufrir basta para descargar sobre nosotros la execración de las personas humanas. Le conservamos en la ignorancia y la servidumbre, le envilecemos en el cuartel, le embrutecemos con el alcohol, le lanzamos a destrozarse en las guerras civiles y de tiempo en tiempo organizamos cacerías y matanzas como las de Amantani, y la Beihuanta 10. No se escribe pero se observa el axioma de que el indio no tiene derechos sino obligaciones. Tratándose de él, la queja personal se toma por insubordinación, el reclamo colectivo por conato de sublevación. Los realistas españoles mataban al indio cuando pretendía sacudir el yugo de los conquistadores, nosotros los republicanos nacionales le exterminamos cuando protesta de las contribuciones onerosas, o se cansa de soportar en silencio las iniquidades de algún sátrapa. Nuestra forma de gobierno se reduce a una gran mentira, porque no merece llamarse República Democrática un estado en que dos o tres millones de individuos viven fuera de la ley. Si en la costa se divisa un vislumbre de garantías bajo un remedio de república, en el interior se palpa la violación de todo derecho bajo un verdadero régimen feudal. Ahí no rigen códigos ni imperan tribunales de justicia, porque hacendados y gamonales dirimen toda cuestión arrogándose los papeles de jueces y ejecutores de las sentencias. Las autoridades políticas, lejos de apoyar a débiles y pobres, ayudan casi siempre a ricos y fuertes. Hay regiones donde jueces de paz y gobernadores pertenecen a la servidumbre de la hacienda. ¿Qué gobernador, qué subprefecto ni qué prefecto osaría colocarse frente a frente de un hacendado? Una hacienda se forma por la acumulación de pequeños lotes arrebatados a sus legítimos dueños, un patrón ejerce sobre sus peones la autoridad de un varón normando. No sólo influye en el nombramiento de gobernadores, alcaldes y jueces de paz, sino hace matrimonios, designa herederos, reparte las herencias, y para que los hijos satisfagan las deudas del padre, le somete a una servidumbre que suele durar toda la vida. Impone castigos tremendos como la corma, la flagelación, el cepo de campaña y la muerte, risibles, como el rapado del cabello y las enemas de agua fría. Quien no respeta vidas ni propiedades realizaría un milagro si guardara miramientos a la honra de las mujeres, toda India, soltera o casada, puede servir de blanco a los deseos brutales del Señor. Un rapto, una violación y un estupro no significan mucho cuando se piensa que a las Indias se les debe poseer de viva fuerza. Y a pesar de todo, el indio no habla con el patrón sin arrodillarse ni besarle la mano. No se diga que por ignorancia o falta de cultura los señores territoriales proceden así, los hijos de algunos hacendados van niños a Europa, se educan en Francia o Inglaterra y vuelven al Perú con todas las apariencias de gentes civilizadas, mas apenas se confinan en sus haciendas, pierden el barniz europeo y proceden con más inhumanidad y violencia que sus padres, con el sombrero, el poncho y las roncadoras, reaparece la fiera. En resumen, las haciendas constituyen reinos en el corazón de la república, los hacendados ejercen el papel de autócratas en medio de la democracia. 10 Una persona verídica y bien informada nos proporciona los siguientes datos, masacre de Amantani. Apenas inaugurada la primera dictadura de Píérola, los indios de Amantani, isla del Titicaca, lincharon a un gamonal que había cometido la imprudencia de obligarles a hacer ejercicios militares. La respuesta fue el envío de Puno de dos buques armados en guerra, que bombardearon ferozmente la isla, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. La matanza fue horrible, sin que hasta ahora se sepa el número de indios que ese día perecieron, sin distinción de edad ni sexo. Solo se ven esqueletos que aún blanquean metidos de medio cuerpo en las grietas de los peñascos, en actitud de refugiarse. Llave y guanta se consumaron en la segunda administración de Píérola. Capítulo 4 Para cohonestar la incuria del gobierno y la inhumanidad de los espoliadores, algunos pesimistas al olevón marcan en la frente del indio un estigma infamatorio, le acusan de refractario a la civilización. Cualquiera se imaginaría que en todas nuestras poblaciones se levantan espléndidas escuelas, donde bullen eximios profesores muy bien rentados y que las aulas permanecen vacías porque los niños, obedeciendo las órdenes de sus padres, no acuden a recibir educación. Se imaginaría también que los indígenas no siguen los moralizadores ejemplos de las clases dirigentes o crucifican sin el menor escrúpulo a todos los predicadores de ideas levantadas y generosos. El indio recibió lo que le dieron, fanatismo y aguardiente. Veamos qué se entiende por civilización. Sobre la industria y el arte, sobre la erudición y la ciencia, brilla la moral como punto luminoso en el vértice de una gran pirámide. No la moral teológica fundada en una sanción póstuma, sino la moral humana, que no busca sanción ni la buscaría lejos de la tierra. El sumum de la moralidad, tanto para los individuos como para las sociedades, consiste en haber transformado la lucha del hombre contra hombre en el acuerdo mutuo para la vida. Donde no hay justicia, misericordia ni benevolencia, no hay civilización, donde se proclama ley social la estragal for life, reina la barbarie. ¿Qué vale adquirir el saber de un Aristóteles cuando se guarda el corazón de un tigre? ¿Qué importa poseer el don artístico de un Miguel Ángel cuando se lleva el alma de un cerdo? Más que pasar por el mundo derramando la luz del arte o de la ciencia, vale ir destilando la miel de la bondad. Sociedades altamente civilizadas merecerían llamarse aquellas donde practicar el bien ha pasado de obligación a costumbre, donde el acto bondadoso se ha convertido en arranque instintivo. Los dominadores del Perú han adquirido ese grado de moralización. Tienen derecho de considerar al indio como un ser incapaz de civilizarse. La organización política y social del antiguo imperio incaico admira hoy a reformadores y revolucionarios europeos. Verdad, Atahualpa no sabía el Padre Nuestro ni Calcuchima pensaba en el misterio de la Trinidad, pero el culto del Sol era quizá menos absurdo que la religión católica, y el gran sacerdote de Pachacamac no vencía tal vez en ferocidad al Padre Valverde. Si el súbdito de Huayna Capac admitía la civilización, no encontramos motivo para que el indio de la república la rechace, salvo que toda la raza hubiera sufrido una irremediable decadencia fisiológica. Moralmente hablando, el indígena de la república se muestra inferior al indígena hallado por los conquistadores, mas depresión moral a causa de servidumbre política no equivale a imposibilidad absoluta para civilizarse por constitución orgánica. En todo caso sobre quién gravitaría la culpa. Los hechos desmienten a los pesimistas. Siempre que el indio se instruye en colegios o se educa por el simple roce con personas civilizadas, adquiere el mismo grado de moral y cultura que el descendiente del español. A cada momento nos rozamos con amarillos que visten, comen, viven y piensan corno los melifluos caballeros de Lima. Indios vemos en cámaras, municipios, magistratura, universidades y ateneos, donde se manifiestan ni más venales ni más ignorantes que los de otras razas. Imposible deslindar responsabilidades en el toutam revolutis de la política nacional para decir que malo ocasionaron los mestizos, los mulatos y los blancos. Hay tal promiscuidad de sangres y colores, representa cada individuo tantas mezclas lícitas o ilícitas, que en presencia de muchísimos peruanos quedaríamos perplejos para determinar la dosis de negro y amarillo que encierran en sus organismos, nadie merece el calificativo de blanco puro, aunque lleve azules los ojos y rubio el cabello. Solo debemos recordar que el mandatario con mayor amplitud de miras perteneció a la raza indígena, se llama Santa Cruz. Lo fueron cien más, ya valientes hasta el heroísmo como Cahuide, ya fieles hasta el martirio como Olaya. Tiene razón Novikova al afirmar que las pretendidas incapacidades de los amarillos y los negros son quimeras de espíritus enfermos. Efectivamente, no hay acción generosa que no pueda ser realizada por algún negro ni por algún amarillo, como no hay acto infame que no pueda ser sometido por algún blanco. Durante la invasión de China en 1900, los amarillos del Japón dieron lecciones de humanidad a los blancos de Rusia y Alemania. No recordamos si los negros de África las dieron alguna vez a los bouts del Transvaal o a los ingleses del Cabo, sabemos si que el anglosajón Kitchener se muestra tan feroz en el Sudán como Beanzin en el Dahoumi. Si en vez de comparar una muchedumbre de piel blanca con otras muchedumbres de piel oscura, comparamos un individuo con otro individuo, veremos que en medio de la civilización blanca abundan cafres y pieles rojas por dentro. Como flores de raza u hombres representativos, nombremos al rey de Inglaterra y al emperador de Alemania, Eduardo VII y Guillermo II merecen compararse con el indio Benito Juárez y con el negro Booker Washington. Los que antes de ocupar un trono vivieron en la taberna, el garito y la mancebía, los que desde la cima de un imperio ordenan la matanza sin perdonar a niños, ancianos ni mujeres, llevan lo blanco en la piel mas esconden lo negro en el alma. De solo la ignorancia depende el abatimiento de la raza indígena. Cierto, la ignorancia nacional parece una fábula cuando se piensa que en muchos pueblos del interior no existe un solo hombre capaz de leer ni de escribir, que durante la guerra de las dos naciones como una contienda civil entre el general Chile y el general Perú, que no hace mucho los emisarios del Chucuito se dirigieron a Tacna figurándose encontrar ahí al presidente de la república. Algunos pedagogos, rivalizando con los vendedores de panasías, se imaginan que sabiendo un hombre los afluentes del Amazonas y la temperatura media de Berlín, ha recorrido la mitad del camino para resolver todas las cuestiones sociales. Si por un fenómeno sobrehumano, los analfabetos nacionales amanecieran mañana, no solo sabiendo leer y escribir, sino con diplomas universitarios, el problema del indio no habría quedado resuelto, al proletariado de los ignorantes, sucedería el de los bachilleres y doctores. Médicos sin enfermos, abogados sin clientela, ingenieros sin obras, escritores sin público, artistas sin parroquianos, profesores sin discípulos, abundan en las naciones más civilizadas formando el innumerable ejército de cerebros con luz y estómagos sin pan. Donde las haciendas de las costas suman cuatro o cinco mil fanegadas, donde las estancias de la sierra miden treinta y hasta cincuenta leguas, la nación tiene que dividirse en señores y siervos. Si la educación suele convertir al bruto impulsivo en un ser razonable y magnánimo, la instrucción le enseña y le ilumina el sendero que debe seguir para no extraviarse en las encrucijadas de la vida. Mas divisar una senda no equivale a seguida hasta el fin, se necesita firmeza en la voluntad y vigor en los pies. Se requiere también poseer un ánimo de altivez y rebeldía, no de sumisión y respeto como el soldado y el monje. La instrucción puede mantener al hombre en la bajeza y la servidumbre, instruidos fueron los eunucos y gramáticos de Bizancio. Ocupar en la tierra el puesto que le corresponde en vez de aceptar el que le designan, pedir y tomar su bocado, reclamar su techo y su pedazo de terruño, es el derecho de todo ser racional. Nada cambia más pronto ni más radicalmente la psicología del hombre que la propiedad, al sacudir la esclavitud del vientre, crece en cien palmos. Con sólo adquirir algo, el individuo asciende algunos peldaños en la escala social, porque las clases se reducen a grupos clasificados por el monto de la riqueza. A la inversa del globo aerostático, sube más el que más pesa. Al que diga, la escuela, responda se le, la escuela y el pan. La cuestión del indio, más que pedagógica, es económica, es social. ¿Cómo resolverla? No hace mucho que un alemán concibió la idea de restaurar el imperio de los incas, aprendió el quechua, se introdujo en las indiadas de Cusco, empezó a granjearse partidarios, y tal vez habría intentado una sublevación, si la muerte no le hubiera sorprendido al regreso de un viaje por Europa. Pero cabe hoy semejante restauración. Al intentarla, al querer realizarla, no se obtendría más que el empequeñecido remedio de una grandeza pasada. La condición del indígena puede mejorar de dos maneras, o el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los opresores. Si el indio aprovechara en rifles y cápsulas todo el dinero que desperdicia en alcohol y fiestas, si en un rincón de cada choza o en el agujero de una peña escondiera un arma, cambiaría de condición, haría respetar su propiedad y su vida. A la violencia respondería con la violencia, escarmentando al patrón que le arrebata las lanas, al soldado que le recluta en nombre del gobierno, al montonero que le roba ganado y bestias de carga. Al indio no se le predique humildad y resignación sino orgullo y rebeldía. ¿Qué ha ganado con 300 o 400 años de conformidad y paciencia? Mientras menos autoridades sufra, de mayores daños se liberta. Hay un hecho revelador, reina mayor bienestar en las comarcas más distantes de las grandes haciendas, se disfruta de más orden y tranquilidad en los pueblos menos frecuentados por las autoridades. En resumen, el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de sus opresores. Todo blanco es, más o menos, un pizarro, un valverde o un areche. 1904